Hace como un año, baby, que no te escribía Decidí llamarte pa' ver qué tú hacía Aunque a veces te lo juro que no me atrevía Porque no eres mía, porque no eres mía Te escribí y hoy no encuentro respuesta Ponte claro, mami, dime qué te cuesta Sé que estás solita y eso a mí me afecta Yo sigo enamorado de ti Te escribí y hoy no encuentro respuesta Ponte claro, mami, dime qué te cuesta Sé que estás solita y eso a mí me afecta Yo sigo enamorado de ti A veces yo contemplo la luna Para ver si me da una señal y ninguna Por favor tú dime Mejor me invento una excusa pa' yo mismo mentirme Emborracho todos los días a tu nombre Ya no te acuerdas que fui tu hombre Pero hasta me tocó perder Después que lo tenía todo Vende una señal pa' saber de ti Aquí agonizando sin saber de ti Bebecita, ven tú dime Te busco por tu lado, mami, ¿dónde te metiste? Te escribí y hoy no encuentro respuesta Ponte claro, mami, dime qué te cuesta Sé que estás solita y eso a mí me afecta Yo sigo enamorado de ti Todas las noches tú te apareces en mis sueños En aquella playa donde cumplí tus deseos Cuando me besabas yo te devoraba Solita te saciabas Y reflejo como cuando estoy despierto Que nuestro amor fue como un cuento Lo que te han dicho es mía, eso sí no es cierto Y yo sigo enamorado de ti Y digan lo que digan, tú siempre serás mía La cura de mi herida, buscando la salida Por favor tú dime Que sigues enamorada de mí Te escribí y hoy no encuentro respuesta Ponte claro, mami, dime qué te cuesta Sé que estás solita y eso a mí me afecta Yo sigo enamorado de ti Te escribí y hoy no encuentro respuesta Ponte claro, mami, dime qué te cuesta Sé que estás solita y eso a mí me afecta Yo sigo enamorado de ti Baby, Yari El G Espero que te guste Pa' la bebecita Uh, Yari El G Escobar, da produce The track former Flight 90 UD Con Yari El G He 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 Oh He he he